Hola, soy Manuel González y me acompaña Silvia Kitchener, directora de Producto de Renta Variable para el Mercado de Valores de América Latina. Hoy hablaremos sobre el mercado de renta variable de Perú y sobre la alianza de St. Pete Dow Jones índices con la Bolsa de Valores de Lima. Silvia, ¿nos podrías decir qué factores se utilizan para hacer los benchmarks del mercado peruano y cuáles son algunos de los claves más importantes de estos índices? Ok, uno de los aspectos más importantes para hacer un benchmark del mercado peruano es nuestra alianza con la Bolsa de Valores de Lima. Nuestra experiencia es en crear, mantener y promover índices. La Bolsa provee su extensa experiencia del mercado local y juntos formamos un equipo formidable para crear índices relevantes que sean transparentes, replicables y que cumplan con los estándares internacionales más altos. En términos de índices claves, consideramos que la familia actual de índices es bastante amplia, en que ofrecemos los índices principales para medir el desempeño del mercado en general y sectorial. Y al mismo tiempo, pues ofrecemos índices invertibles y replicables. Silvia, sé que estos índices fueron renomados recientemente. ¿Nos podrías dar algunos antecedentes de estos cambios? Sí. En efecto, los índices de la Bolsa se renombraron en mayo de 2015. Primero, para que tengan la marca compartida de S&P BBL y segundo, para que puedan ser más fácilmente identificados por el mercado internacional. Anteriormente, los índices principales se conocían por sus siglas, IGBBL, ISBBL, IBGC, etc. Bueno, los nuevos nombres los escriben más claramente. Entre los índices principales está el IGBBL, que era el índice general de la Bolsa de Valores, pues este se ha convertido en el S&P BBL Perú General, que mide el desempeño del mercado en forma total, ya que abarca un número amplio de todas las compañías que tienen un mínimo de capitalización y de liquidez. El ISBBL se convirtió en el S&P BBL Lima 25. Este índice se compone de las 25 compañías más líquidas que transan en la Bolsa. También se introdujo un nuevo índice en diciembre del 2014 que nombramos S&P BBL Perú Select, que no es el antiguo índice selectivo o el ISBBL. El Perú Select es un nuevo índice que diseñamos para que sea invertible, diversificado. Este contiene las compañías peruanas más grandes y líquidas que transan en Lima y en el extranjero. Todos los otros índices también cambiaron sus nombres para agregarles la marca de S&P BBL, como los sectores e incluyendo el índice de buen gobierno corporativo. Wow, interesante Silvia. ¿Hay algún elemento importante que desees destacar sobre la metodología de estos índices? Creo que es importante destacar que los índices de la Bolsa han cambiado en forma radical su metodología desde que S&P, Dow Jones Indices, se tomó cargo de estos. Anteriormente, casi todos los índices de la Bolsa estaban ponderados basados en la liquidez de las compañías. Hoy en día no solo consideramos la liquidez que es importante, pero también la capitalización o el tamaño de las compañías en la selección de los constituyentes y en las ponderaciones. Otro factor que es importante destacar es el mantenimiento de los índices que usan, estos usan los mismos criterios y estándares que se utilizan para todos los índices de S&P Dow Jones Indices. Por ejemplo, la manera en que calculamos el flow o el factor que indica el porcentaje de acciones disponibles en el mercado es el mismo método usado para los índices de la Bolsa y para el S&P 500, por ejemplo, que es nuestro índice principal. Las compañías que forman parte de los índices de la Bolsa hoy en día están clasificadas también bajo el sistema de GIGS que se utiliza para casi todos los índices de S&P Dow Jones. Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo. Es un placer estar con ustedes. Para obtener más información sobre las metodologías y rendimiento histórico de los índices peruanos, por favor, visite nuestro sitio web. Gracias. 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 Gracias.